Profe, 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 nos preguntan si es posible a los equipos de Teams agregarles personas de otros correos fuera de la organización. Por ejemplo, de Gmail, de Hotmail o de Yahoo. ¿Qué tenemos para decirle a esta gente? Uy, qué difícil está. Hola, Clar, Cerebrotes, claro que sí, aquí estamos. Miren, aquí está nuestro Teams. Les voy a contar que sí se puede. Nosotros tenemos la opción en Teams de agregar personas externas a nuestra organización. Arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba Yahoo, arroba lo que quieras. Y te voy a hacer la demostración de inmediato. Este es un equipo. Este equipo está vacíito. Lo acabo de crear. Mire, se llama Otros Correos. ¿Cómo lo creé? Simplemente piqué aquí arriba en los correos, en los equipos, perdón, y le digo Crear Equipo. Lo acabo de crear, está vacíito. Aquí está, mírelo. Se llama Otros Correos. ¿Por qué lo voy a hacer desde acá? Porque es probable que tú ya hayas cargado alumnos de otros que sí tienen el correo institucional, pero lo que necesitas es agregar a alguien. Entonces, vamos a picar en Otros Correos. Y voy a picar en estos tres puntitos de frente al nombre del correo y decirle que voy a administrar el equipo. El primerito, Administrar el equipo. A la hora de administrar el equipo, fíjense que yo estoy como propietario y aquí abajo no me aparece nada. No me aparece absolutamente nada porque no he cargado a ninguno. Lo voy a agregar. Este correo que voy a utilizar para agregarme es un correo de otra institución, es un correo externo. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar. Empiezo a colocarlo y fíjense algo. Perdón un momentito. Hasta ahí... Ah, bueno, ya lo había identificado. Hasta ahí no me había salido nada acá. Hasta que a mí no me salga esto completo para agregar como invitado, yo no lo puedo agregar porque él identifica que sí sea un correo real, que no sea un timo, que no sea alguien que no exista. Entonces, como él lo verificó, ahora sí le puedo picar acá. Clic. Él me dice, listo, estás agregando a Luis Fernando Botero Mendoza. Entonces yo le digo, sí, está muy bien, agregar. Entonces, ¿qué hice? Escribí el correo, esperé a que me saliera en la parte de abajo para agregarlo como invitado y ya lo agregué. No vaya a oprimir esta X porque lo elimina. Simplemente lo deja ahí agregado. Es externo, por eso aquí me sale que ahora es una persona invitada. ¿Listo? Le digo cerrar acá. Fíjense que ya quedó aquí en los invitados, miembros e invitados y me sale como invitado. ¿Listo? Aquí, Luis Fernando está como invitado, pero todavía no tengo ni foto, ni nada, ni X porque todavía no he aceptado la invitación. Vamos a ver qué pasó. Yo acabo de cargarlo aquí. Voy rápidamente a abrir el otro correo para que te des cuenta qué pasó. Este es mi correo, al cual me invité y lo dejé blanco para diferenciar los Teams. Voy a picar en la bandeja de entrada y miren lo que me llegó. Microsoft Teams. Hace 30 segundos. Ojo, Luis Fernando, le han agregado a las clases de otro correo. Ah, vea pues. Otros correos, se llama el equipo y quiero, ¿quiere unirse? Tiene un miembro. Ajá, sí, quiero unirme. Entonces el alumno, sea en Gmail, sea en Hotmail, sea en la cuenta que sea, pica aquí y de inmediato lo manda a Teams. Le dice, abrir con Teams en línea o descargarlo. Él elige qué va a hacer. Yo aquí lo voy a abrir en línea porque tengo el otro Teams abierto. Entonces le voy a decir, no, voy a usar la aplicación web en su lugar. Y fíjese en lo que pasa. Va a entrar, va a entrar de inmediato y va a caracterizar un equipo que se llama Otros Correos, que es el que acabé de crear, para llamadas y demás. Ahí se demorará un poquitico. Mientras tanto, mientras tanto, para no perder el tiempo aquí, yo voy a ir al Teams y voy a escribir en este equipo hola, bienvenidos. ¿Listo? Este el negro, el Teams oscuro, es el del profesor y el Teams, claro, va a ser el del aprendiz, el del alumno. ¿Bien? Claro, mírelo, aquí está. Ya cargó. ¿Sí ven? Me muestra. En los equipos, esto es una cuenta de invitado, es una cuenta gratuita, no tuvieron que pagar nada y aquí en los equipos no tengo más equipos, solo tengo ese porque es el invitado que me hicieron, ¿cierto? Aquí me dicen, UPV te está invitando y Luis Fernando te agregó a un equipo que se llama Otros Correos. Fíjense en algo interesantísimo. Yo aquí, este es el del alumno, yo aquí voy a contestar, hola profesor. Es decir, que tengo habilitada la opción de chat, voy a mirar el del profesor, mire, Luis Fernando que es un invitado te contestó hola profesor y voy a llamarlo a ver qué pasa, pero espéreme, me corro para no estorbar por acá. Voy a llamarlo a ver cómo se ve la llamada. Reunirme ahora. Aquí está, voy a decirle sí, unirse, ok, este, lo oscuro es el del profesor, listo, y voy a mirar qué pasa con el del alumno. Ajá, al del alumno de una vez le llega, mire, en este canal el profesor acaba de unirse a una reunión, entonces yo le digo listo, unirme también porque voy para clase, me uno, voy para clase, listo. ¿Qué pasó? Este es el del aprendiz o el del alumno, listo, lo vamos a dejar por acá, en la mitad, este el de la derecha es el del alumno y el que está suelto es el del profesor. ¿Qué quiero que veamos y por qué llamé? Porque quiero que miren que este señor que es el aprendiz, que es el invitado, que es el estudiante, tiene opción de chat, ¿cierto? Puede escribir, hola a todos, listo, tiene opción de levantar la mano, ¿cierto? Levanta la mano y aquí de una vez me dice, hey, mire, están levantando la mano, qué bello, tiene opción de micrófono, de cámara y tiene opción de compartir escritorio, ¿sí? Tiene todas las opciones, él es parte de nuestro equipo y por ser parte de nuestro equipo tiene todas las ventajas, no tiene ni el chat deshabilitado ni nada, fíjese, todo lo tiene habilitado, ¿listo? Inclusive, inclusive, él puede iniciar también llamadas con sus otros compañeros, él puede escribir escritorio, ¿bien? Voy a finalizar esta llamada desde el profesor, les recomiendo finalizar así, profesores, cuidado con esta recomendación, pico aquí, si es la experiencia nueva y le digo finalizar reunión, si no, en los tres puntitos, si es en la experiencia vieja, como es esta, y aquí me sale finalizar reunión, aquí no me sale porque no soy el organizador, soy el estudiante, entonces le digo finalizar reunión, ¿para qué? Para que cierre el de todos de una vez y le digo terminar, listo, no hay problema, él ya quedó ahí, él ya quedó ahí, ahora, si yo les quiero colocar una tarea, un blog de notas o algo, yo voy a colocar aquí como profesor una tarea, él de una vez me dice, ¿quiere empezar? Sí, voy a crear una tarea, listo, tarea, perfecto, tarea uno, y asignar, ¿a dónde? asignar en el equipo que se llama Otros Correos a todos los alumnos y que se venza mañana o hoy, listo, asignar, perfecto, miren lo que le pasa al Teams del aprendiz, al Teams del estudiante, este es el del estudiante, le dice que hay, acá me llegó, mírelo, hay una tarea uno para el vencimiento y yo puedo ver la tarea y yo la puedo entregar y todo y no soy de la misma institución, soy un correo de Gmail, soy un correo de Hotmail, soy un correo de lo que quiera, ¿qué significa esto? Profesores, amigos, alumnos, administrativos, Teams, Teams, yo, como profesor de Teams, puedo ser una cuenta sola, inclusive si no tengo la de los estudiantes no me preocupo porque debo tener sus correos electrónicos de cualquiera y desde allí los invito, pero toca meterlos al equipo para que me deje entregar tareas, para que me deje hacer llamadas, para que me permita el chat, hacer blog de notas y demás. En pocas palabras, Teams me sirve con solo una cuenta que es la mía licenciada con alguna aplicación invitarlos a todos y de ahí en adelante empiezo a invitar y a invitar y a invitar y es súper agradable si yo los vuelvo a todos parte del equipo puedo chatear, puedo compartir pantalla, puedo vivir toda la experiencia Teams que te hemos dado acá en Celebroti. Profe, 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 es decir que si ellos hacen parte del equipo como tú nos enseñaste pueden ser alumnos iguales que si tuvieran correo institucional, sí claro, si no tienen el mismo correo de tu organización y hacen los pasos que te acabamos de enseñar acá quedas 1A, no tienes ningún problema los puedes cargar y puedes cargar todos los que quieras, ¿cuánta gente puede tener un equipo de Teams? Muchísima, yo he tenido equipos muy grandes de 300 personas fue el máximo y funcionó bastante bien. Bien, acá arribita, mire por aquí, eso, te vamos a dejar nuestro loguito para que lo piques, suscríbete por favor, suscríbete ahí, clic, y aquí te vamos a dejar unos videos adicionales que te van a servir, aquí en Cerebrote, Clark, ¿cómo está hermoso? Hola amigos, y Luis Fernando, junto con todo nuestro ecosistema te quieren seguir viendo, te quieren seguir contestando y te quieren seguir dando la mano, suscríbete porque cuando lleguemos a 10 mil suscriptores les vamos a hacer una súper sorpresa, vamos a hacer una llamada con todos, con todos los que se quieran unir para solucionar todas las dudas que tengamos de Teams, de Meet, de Google, de lo que sea, nosotros somos docentes virtuales y estamos haciendo esto para que la virtualidad sea más divertida, entonces, si te suscribes rápidamente aquí, donde lo estás viendo, nosotros con muchísimo gusto vamos a seguir lanzándote información, ahorita hablamos de Teams, mañana hablaremos de Meet, pasado mañana hablaremos de cómo hacer sopas de letras y hay mucha información que te queremos compartir, todo aquí en Cerebrote, rápidamente, hasta pronto.